Autoridades policíacas se reunieron hace pocos días para instrumentar estrategias para la seguridad de los votantes el próximo 1 de julio en las elecciones. El secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, Darwin Puck, Acosta, en entrevista manifestó que derivado de esta reunión los elementos policíacos locales no podrán vigilar todos los distritos electorales, salvo dos, y los otros estarán vigilados por el Ejército Marina y también la Policía Federal. La semana pasada tuvimos una reunión por parte de la Secretaría Municipal con representantes de los diversos partidos políticos que tienen participación en el Instituto Nacional Electoral a fin de determinar precisamente cuál iba a ser el modo de atender cualquier situación que se presentara. En cuanto a la Policía Municipal nosotros estamos resguardando el Distrito 3 y el Distrito 4, únicamente tenemos esa consigna. Otras autoridades, en este caso federales, se encargarán de resguardar lo que es en sí los papeles, los documentos electorales. De hecho, los elementos policíacos el día de las elecciones estarán vigilantes de que nada suceda, incluso habrá mayor presencia por el trabajo conjunto de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Cada una, cada dependencia tiene su responsabilidad. Nosotros únicamente darles seguridad a las instalaciones en el Distrito 3 y el 4. El día de las elecciones, pues estaremos muy pendientes de que el orden no se altere y si de ser así, pues actuar acorde. ¿Cuántos elementos van a desplegar ese día? Si ya tienen más o menos diseñado, ¿cómo va a ser? Claro, claro, claro. Ese día nosotros los turnos de descanso se tienen que activar para que podamos tener una mayor capacidad de respuesta, una mayor capacidad de cobertura. O sea, va a ser una tarea extraordinaria, fuera de un día normal.